Como verán, estas son las personas que llegaron a cortar la luz a la persona que tiene quejas y a la persona que ofendieron y que le dijeron que era una ignorante. Son las mismas personas y son las dos señores que solicitaron el dinero para hacer su trabajo por su cuenta. Y aquí ya están empezando a hacer, estas son las cámaras de seguridad del edificio. Esta es de una cámara y con la otra cámara mostramos la otra. Ahí se ve que esto fue el día 24 de enero del 2018 a las 12.22. Ahí le van a abrir.